Algo que tú digas, esto, que tengas la idea ahí. A ver, presidente y presidenta se pueden mojar, ¿no? Pueden hacer buen combo. Creo yo que sería gracioso hacer algo. Son más de uno, son tres. Son dos. Queda uno. Enfrente. Ya, nada. No soy de Medagio, pero estoy blessed. Madre mía, chavales, que les acabo de hacer a estos, ¿no? ¿Qué? Eh, amigo, 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 ¿te vas a poner a revivir en medio de la nada? A ver. Hola. Se silencio. Hola. Me había muteado. No, no, no. Yo estoy pensando, estoy hablando con el chat. No, 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 no.